Decía yo, y lo decía desde la desilusión, desde la decepción, desde el convencimiento de que quizá haya algo de claudicación en esta actitud, doctora, en 2018 gritábamos fuera Televisa como una bandera para transformar este país y hoy tenemos que conformarnos con los tres minutos que nos concede Televisa para que una de las voces que está con nosotros exprese su punto de vista. Cuando tú dijiste en 2018, yo me acordé, que quede claro, porque aquí la historia cuenta, cuando apágale a Sabludowsky. Por ejemplo, que no te haga bobo Jacobo. No, que no, sí, que no te haga bobo Jacobo. O sea, a lo que voy es, hay una historia de lucha en la cual los medios de comunicación masiva corporativos son parte del entramado que ha generado el estado de cosas que hemos tenido, o sea, ¿no?, que ha ocultado o que ha exagerado. Bueno, tú pones cualquier noticiero en este país, sobre todo dos o tres, y lo primero que ves es un muerto, otro muerto. No quiere decir que no haya, pero la decisión editorial de mantener ese tono tiene también una intención, ¿no?, política, o el hecho de que insistan en usar a las mujeres como objeto cuando al mismo tiempo le exigen a la autoridad que sea feminista, ¿no? Entonces, te entiendo perfecto y en ese sentido, bueno, me gusta porque el debate está ahí, pero sí creo que como esto que te decía antes de la película de cómo ves, también tenemos esa cosa de que está el micrófono y, bueno, a lo mejor los tres minutos, pero los tres minutos los va a oír alguien que ni te puedes, es impactante, a mí sí me impresionan y ahí lo que habría que hacer es también reconocer que son medios corporativos, pero son del Estado, o sea, que esa es otra parte en la cual no hemos entrado a la discusión porque no son medios privados, ese es el punto, son, digamos, frecuencias que el Estado concede, pero que tendría que tener una posibilidad, como ha ocurrido en otros países de América Latina, ¿eh?, que hay espacio para diversidades, las minorías, para programas en los cuales otros perfiles expresen, aunque sean cadenas comerciales, y que les va a dar o no recurso, bueno, a mí me tiene sin cuidado, la verdad es que yo creo que nadan de tal manera en dinero, que bueno, no, 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 no es un problema, no, no, o sea, es evidente que pueden hacerlo, pero, pero es buen dilema, ¿eh?, yo creo que es un buen debate. Gracias.